En autobuses, un centenar de migrantes llegaron a la residencia oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En las inmediaciones de la residencia de Harris se encontraba Marisela Castillo Apitz, directora de la ONG Humanitarian Action, que opera en Washington, D.C. y que atiende a migrantes. En declaraciones AF, Castillo Apitz explicó que estaban esperando a los migrantes en las proximidades de la estación de trenes de la capital estadounidense, Union Station, a donde han estado llegando autobuses fletados por Texas con indocumentados en los últimos meses. Nosotros estábamos en Union Station, como siempre hemos estado, un grupo de organizaciones esperando a los migrantes que fueron enviados desde Texas desde las 6 de la mañana. Y nos parecía muy raro que no habían llegado cuando le avisaron al equipo de SAMU que había una nueva locación donde los dejaron y nos enteramos que era acá, en la residencia de Kamala Harris. Nos vinimos 20 minutos manejando desde este lugar hasta acá y cuando llegamos ya acá estaba la prensa, estaba Fox News de primero y estaban más de 100 migrantes, en total fueron 101 personas, la mayoría de ellos venezolanos. La activista indicó que su organización acompaña a los migrantes a iglesias y refugios temporales. La llegada de estos autobuses a la capital de Estados Unidos coincide con el envío de medio centenar de migrantes, sobre todo venezolanos, a la exclusiva isla de Martha Biner Yard, en Massachusetts, tras haber sido trasladados en avión desde Texas y Florida.